hola buenos días amigos hoy día es un gran día para para la empresa hoy día lunes a pesar que va a haber huelga paro y todo lo que se ha visto en la tele vamos a ir a trabajar ya en nuestro nuevo proyecto es una empresa particular una empresa privada agroindustrial nos ha contratado para hacer su para poner los niveles en su este en sus losas no ahí ya llegaron ya están todos ahí reunidos ahorita va a venir el el hijo del empresario a recogerme así que estamos esperando acá en cualquier momento llega así que hay que esperar no más hola buenos días amigos acabo de llegar a la planta ahí está la gente entonces vamos a ponernos pilas para comenzar a chambear ya acá estoy yo les deseo todo lo mejor a cada uno de ustedes no olviden de suscribirse y darme su rico like queda ahí está la gente ya me van a traer un ayudante muy bien qué tal amigos buenos días lo que vamos a hacer es estamos plantillando ahorita cada 10 metros acá como ven tengo mi plantilla acá tengo mi otra plantilla esta es la progresiva 20 para qué para poder poner los puntos no los puntos son muy importantes este terreno en el que estoy parado tiene que estar 35 más arriba de la loza que está al fondo entonces es muy importante hacer eso vamos a seguir plantillando vamos a seguir plantillando por acá ya estamos plantillando así que vamos a ver más adelante cómo va a salir ok muy bien estamos plantillando ya ya estamos en los otros 10 metros aquí está la plantilla y allá está mi ayudante sigue planteando como ven la otra plantilla está acá así que hemos avanzado 10 metros el mismo sistema que cuando hacemos la práctica de plantilla en cuadrícula el mismo sistema es lo que tenemos que usar así que vamos a a mover la huincha y le vamos a dar 10 metros más 10 metros más acá hay un inconveniente lo voy a solucionar ahorita ahí está solucionado así que vamos a seguir con nuestro trabajo ahí más o menos es ahí más o menos es ya ahora lo que tengo que hacer es acercarme para para poder metrar los 10 metros ya hay que darle de este punto 10 metros 5 metros 5 metros y 10 metros acá no acá están los 10 metros vamos a hacer su marca ya la huincha tiene que estar ahí ahí está ahora al otro extremo también tengo que darle yo 10 metros para que lleve una hilación no es muy importante eso por qué por qué lo que tú hagas en el campo tiene que verse bien no tiene que verse bien así así es entonces voy a proceder a darles los el metraje no muy bien ya estoy midiendo ya lo que es el nivel de la plataforma como ya está en el plano es de la loza ya le saqué el perímetro ya le saqué ya este las medidas no y 35 centímetros para arriba no baja 5 pelos suavecito cháncalo suavecito entonces estamos acá sacando las medidas una sola medida va a tener todo de la loza 35 para arriba no así que así va a ser el terreno y 5 pelos más bájale 5 pelos más tiene que quedar exacto ¿no? para dar un buen servicio ¿no? una buena lectura todo tiene que estar ok queda muy bien el primer punto ya está ahora nos vamos al segundo punto ¿no? seguimos con el trabajo ya acá están las plantillas allá hay otra plantilla por allá hay otra aquí también hay otra entonces estamos ahorita con otro ayudante porque el que estaba anteriormente es ayudante de construcción civil está por allá allá al fondo ¿no lo ves? el que está con gorra ahí está él ha sido mi primer ayudante lo que pasa es que el maestro de obra cuenta con con él ¿no? para hacer otro tipo de trabajo de construcción civil entonces he pedido yo un ayudante acá ha venido el muchacho él es eléctrico como ahorita la planta está un poco bajo ya terminó ya ya terminaron ya su producción entonces ya está un poco bajo él ha estado descansando en su casa le habían dado vacaciones pero como es alguien de confianza entonces lo han llamado para que me apoye ¿no? y así también él aprende un poco de de lo que es ser un ayudante de topografía sube siete y y también este para que lleve ¿no? lleve plata para la casa ¿no? no sé todavía si es padre de familia o de repente es un joven nada más soltero no sé ¿no? pero de que va a llevar plata a su casa va a llevar ¿no? por este cachuelo que está teniendo acá apoyando al topo ahí están ahí están mis cosas así que vamos a seguir dando una lectura cinco pelos arriba cinco pelos arriba cinco pelos arriba quiere decir cinco milímetros ¿no? ya ustedes saben ya por por sentido común cuando digo pelo significa al cabello de la persona ¿no? eso más o menos se grafica como si fuera un milímetro ¿no? bájale cinco pelos cháncalo despacio cinco pelos entonces ahí ya ya listo queda queda entonces ahí ya vamos a tener ya lo que quiere es el empresario quiere que esta plataforma de acá esta explanación lo ha hecho una máquina nada más sin control topográfico sin nada ¿no? solo la máquina entonces ustedes saben que la máquina no es preciso ¿no? por eso que me han contratado aquí para ponerle la plantilla que es y si hay que rellenar hay que rellenar ¿no? y si hay que sacar un poco de de afirmado hay que sacarlo ¿no? sacamos para rellenar a otro lado ¿no? así se va a manejar muy bien ya llegó el afirmado ahora van a ver por dónde lo van a poner listo muy bien eso es todo por aquí muy bien estamos a punto de poner el último punto ha llegado parece que es uno de los hijos del empresario no estoy muy bien informado pero ha venido a chequear cómo está el avance ¿no? al maestro de obra al parecer falta todavía rellenar hay más para rellenar que para sacar pero bueno ahí está el agregado aquí está el agregado así que eso ya se soluciona ya ¿no? voy a dar mi último punto tres abajo tres centímetros abajo y queda ¿no? ahí lo logran ver o no a mi ayudante ahí está se va se va a parar con la mira vamos a ver si lo atinó o no no hizo el doble ¿no? tres arriba como es él es eléctrico él es este practicante de la carrera de electricidad entonces ha venido a apoyar acá un rato entonces no lo tiene muy claro ¿no? uno abajo pero es chamba así que el resto solito solito se va a adecuar solito ya va a entender ¿no? cómo es poner plantillas y listo queda entonces es cuestión de práctica nada más muy bien ese ha sido mi último punto ahora voy a chequear acá estos niveles quiero chequear estos niveles para ver si están bien colocados esas placas si no para decirle al maestro de obra que hay un desnivel y se ponga a poner pilas ¿no? ven ahí las placas todo esto van a vaciar no sé no sé si es hoy día o mañana pero de que van a vaciar van a vaciar así que voy a chequear ahí a ver cómo vayan esas placas lo del frente ya está vaciado logran ver ahí esa parte ahí también tiene su placa ¿no? a un extremo y el otro extremo también así que atrás también tiene sus placas entonces voy a chequear cómo va aquí están chambeando ya el maestro de obra y su gente ahí está ¿ve? entonces voy a proceder a a chequear esas placas y su gente no sé no sé no sé Gracias.